¡Vamos! 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 ¡Nada loca hoy la quieren un esposo! ¡Quiere amor, tiene pasión, siempre ha estado ahí! ¡¡Esto es mentira! ¡Vamos! 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 ¡Dá! ¡Vengo! Estos sonidos estaban desechos y no se rompen. Hoy se está caído el edificio, porque hay en la palmera. ¡Dá! 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 ¿Ahora va a subir la banca loca? Cada loca hoy no tiene a sus hijos todos juntos porque están por ahí jugando algo Encontré con los juegos ¡Ya! ¡Ya! ¡Vengo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vengo! Si amor te quieres dar, da un grito para empezar Porque el frío hay que olvidar Solo en el sol podrás estar